Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de la edición número 23 del Festival Cultural de Mayo en Jalisco. Agradecemos su presencia. Doy la bienvenida a los miembros del presidium, el maestro Sergio Alejandro Matos Uribe, director general del Festival Cultural de Mayo en Jalisco. Estefany Alar Gómez, delegada general de Quebec en México. Giovanna Jasperson García, secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. La dinámica será la siguiente. Mantendremos a todos los invitados con los micrófonos silenciados para poder escuchar únicamente la participación de los miembros del presidium. Al final de la participación, abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden compartirnos sus preguntas en el chat. Y yo las compartiré con el presidium para que ellos puedan responderlas. Al final de la sesión, de preguntas les compartiremos en el chat un enlace donde podrán encontrar el presidium con información adicional. A continuación, cedo la palabra al maestro Sergio Alejandro Matos. Muy buenos días. Hoy presentamos la edición número 23 del Festival Cultural de Mayo Digital. El futuro es ahora, es hora de tomar acción. Fue el lema 2019 de C2 Montreal, un encuentro en el que se reunieron importantes personajes de las industrias creativas para discutir estrategias para el futuro. Jamás hubiéramos imaginado que las discusiones y preocupaciones se convertirían en menos de un año en un presente complicado en los aspectos fundamentales de la vida. El día de hoy presentamos la edición número 23 del Festival Cultural de Mayo, por lo que quisiera compartir con ustedes una idea que me fue planteada hace ya varias semanas ante la inminente suspensión de la propuesta original que habíamos presentado ante los medios de comunicación a finales de enero de este año. Quiero reconocer a la secretaria Jaspersen por haber puesto en nuestras manos y de nuestros colaboradores y le damos el reto de replantear este festival de una forma digital para presentarlo este mayo. Debo decir que ha sido un trabajo titánico en el que la voluntad y compromiso de los artistas y de todos los que hacen posible esta presentación. Mi agradecimiento en especial al gobernador Enrique Alfari, a la secretaria de Cultura Giovanna Jaspersen, así como los colaboradores en Jalisco, México, Quebec, Reino Unido, quienes con su esfuerzo y dedicación harán realidad más de 40 horas de contenidos digitales exclusivos para los jaliscienses en tiempos de cuarentena, a través del Festival Cultural de Mayo en su edición número 23. Ha sido inspirador el compromiso de los artistas y todos los que hagan posible esta presentación de este festival para los jaliscienses y que el resto del mundo accedan a los contenidos digitales que estarán disponibles a nuestro sitio web y a través del canal de YouTube del festival. Prácticamente con los mismos artistas en los mismos días en que se planteó el programa desde un inicio. Hemos dividido el sitio web en nueve secciones, una de danza, otra de las 32 sonatas de Beethoven, música, circo en Jalisco, charlas, formación artística, la alternativa, artes plásticas y una sección de festivales de festivales anteriores. De contenidos exclusivos que van a poder ustedes ver, tenemos 53 artistas de Jalisco, tres compañías de Canadá, el pianista Lir Williams de Reino Unido y un colaborador participante de Ciudad de México. Habrá un total de 64 actividades con más de 40 horas de programación y a esto vamos a sumar una sección de festivales anteriores para completar aproximadamente 90 horas de transmisiones a lo largo de 24 días. La oportunidad que se nos brinda por parte de la secretaria Jaspers en representar el Festival Cultural de Mayo de forma digital, abre un nuevo futuro a las propuestas artísticas para que con las herramientas tecnológicas podamos ser testigos de las bondades del arte. El Festival Cultural de Mayo a lo largo de 23 años ha sido promotor de la cultura de calidad, un referente en donde las mejores compañías del mundo han hecho vibrar los teatros. Nos sumamos a este formato digital actual conscientes, de igual forma que las experiencias en vivo no caducan. Nos queda hoy buscar una transformación a futuro para propiciar la sinergia entre lo vivo y lo vital en un escenario de creatividad y acceso a una nueva forma de coincidir con el arte. Muchas gracias. Continuamos con Estefany Alar Gómez, delegada general de Quebec en México. Y muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gran placer de poder estar aquí con ustedes para participar en mi primera conferencia de prensa por videoconferencia. Quisiera también agradecerles a todos y a todas su presencia virtual en estos tiempos muy difíciles. Antes que nada, quiero felicitar de nuevo a la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, la licenciada Giovanna Kaspersen, y al director general del Festival Cultural de Mayo, el maestro Sergio Alejandro Matos, por su iniciativa de llevar a cabo esta conferencia y particularmente de seguir adelante de forma remota con la excelente programación del vigésimo tercero edición del Festival Cultural de Mayo. Jalisco es uno de los socios prioritarios de la acción de Quebec en México y la cultura es uno de los ámbitos más exitosos de nuestras colaboraciones. El Festival Cultural de Mayo y los artistas de Quebec tienen una larga historia de amistad. En 2012, Quebec fue invitado de honor del festival con más de 200 artistas y desde este entonces hemos participado anualmente cada año al festival gracias al apoyo del maestro Matos y de su equipo. De hecho, a lo largo de los años, el maestro Matos se convirtió en un embajador de Quebec y en el marco del cuadragésimo aniversario de nuestra delegación este año en México, nos compartió un testimonio sobre esta relación única que podrán ver en la página Facebook de nuestra delegación a partir de este viernes del primer de mayo. Para esta edición del Festival Cultural de Mayo, contaremos con la presentación de dos producciones quebequenses que son estrenos latinoamericanos, ambos. En el marco de la inauguración del festival, el 8 de mayo, podrán descubrir un espectáculo 9 de la emblemática Compañía de Danza Contemporánea de Quebec, Capulic, y se trata de un homenaje a la deficiencia auditiva con la música de Beethoven. Y posteriormente, los 22 y 23 de mayo, podrán ver un espectáculo impactante de coreografías enriquecidas con el arte visual y con vídeo, que se llama Luchy de Medus, el grito de las medusas, de la Compañía de Danza Contemporánea Allen Lake Factory. Para concluir, quisiera decir que estoy convencida de que todas las presentaciones culturales del festival nos ayudarán a mantener el ánimo, mientras que estamos movilizándonos para superar un desafío histórico que es único. Y quisiera decir gracias nuevamente a todas las personas que han hecho posible la realización virtual de esta edición del festival, y gracias a todos y a todas ustedes para difundir esta programación. Gracias. Continuamos con Giovanna Jaspersen García, Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. Muchas gracias, delegada. Muchas gracias, director. Gracias, director. Bueno, mi agradecimiento, pero también mis felicitaciones por la capacidad que tuvo el equipo del Festival de Mayo, liderado como siempre en el querido maestro Alejandro Matos, para reinventarse en tan poco tiempo cuando tenemos un reto como este frente a nosotros y tenemos un compromiso tan fuerte también con la ciudadanía. En muchas ocasiones es complicado el adaptarnos al cambio y a un cambio que está ya en movimiento, pero que además nos tiene a todos tan conmovidos y nos tiene a todos tan inmersos en el cambio a esta nueva realidad. Para nosotros la reflexión clave fue justo eso, el Festival de Mayo debe de suceder y debe de suceder en mayo, en tanto que se ha convertido en patrimonio de todos, en tanto que es una práctica y un hábito ya en Jalisco y sus personas, y debemos de concentrar todas nuestras energías y toda nuestra concentración justamente en que pueda suceder en esta misma circunstancia. Creemos que la reflexión en torno a la figura de Beethoven y la reflexión que nos apunta hacia que no hay barrera física que pueda limitar la creatividad y las artes, fue uno de los grandes alicientes, de los grandes motivadores para que este festival siguiera, siguiera adelante y que pudiéramos generar nuevos productos culturales para las personas que nos encontramos en resguardo. Hemos visto a lo largo de esta pandemia, de esta situación de crisis, cómo los productos culturales son de primera necesidad en el resguardo, cómo para las personas es inimaginable estar en nuestra casa sin contar con un libro, con la cinematografía, sin poder recorrer un paisaje, gracias a la fotografía o encontrarnos en la música o la danza en el cotidiano. Y justamente lo que queremos es que estos productos culturales no se detengan, que nuestras personas sigan contando con ellos y que se conviertan también en una compañía, en un aliado que nos acompañe. Y especialmente si tienen justamente la calidad y la curaduría que ha distinguido siempre al Festival de Mayo. Estamos conscientes y estamos seguros además de que esto es un transitorio, no es comparable la experiencia que tenemos desde el escenario de lo virtual a la experiencia que nos generan la cultura y las artes, pero en tanto que tránsito también debemos de generar reflexiones en relación al replanteamiento de la cultura y las artes y especialmente en relación a la función social que tienen las artes en este nuevo escenario social de salud y de convivencia. Así celebramos el replanteamiento de todo el festival, celebramos mucho además que nuestro festival incluya 53 artistas locales, además de las firmas internacionales y las marcas internacionales. Por supuesto el que se convierta en una ventana también para el trabajo coordinado que hemos tenido con Quebec a lo largo de tantos años y que se ha convertido en un puente indestructible entre Jalisco y Quebec, motivado justamente por la cultura, por las artes, por el aprendizaje en torno a las industrias culturales y creativas y a los medios de expresión. Y también celebramos el que podamos tener un hilo de reflexión tan pertinente y tan necesario como puede ser la inclusión en torno a la figura de Beethoven, un tema urgente en el siglo XXI y la función que tiene justamente este tipo de expresiones, este tipo de festivales y su continuidad en tiempos de pandemia. Sin más quisiera agradecer por supuesto a los medios que nos acompañan en este mediodía que también han sido muestra de su capacidad de reinvención y cómo la cultura y la información puede seguir llegando a las personas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres miembros del presidio y pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir empezando a dejar en el chat. Gracias. Sí, las fechas en las que se realizará el festival como originalmente lo teníamos concebido, inaugurando con capo ublico el día 8, se repite la función del día 9, hubo un pequeño cambio en la clausura y vamos a clausurar precisamente con el hilo conductor de todo el festival que va a ser la interpretación de las 32 sonatas del Beethoven, por lo que la clausura se llevará a cabo el día 31 con el recital 8 del pianista inglés Leigh Williams. Gabriel Acosta pregunta, ¿ya había algún otro antecedente de suspensión del festival? Bueno, en 2009, nos tocó la pandemia de la influenza y fue un poco distinto porque nos tomó prácticamente cuando estábamos ya iniciando el festival y solamente se logró hacer un par de espectáculos al final de mayo. Yo recuerdo que presentamos la novena, es la Madame Butterfly, una ópera, pero sí ya tuvimos una experiencia en 2009. Afortunadamente aquí, en esta ocasión, todo iba muy claro, entonces creo que pudimos tomar las mejores decisiones y el festival, en su propuesta digital, estoy seguro que va a ser un festival de muchísima atención para todos con los que vamos a compartir el contenido del mismo. José Armando García pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto en esta renovación de la era real a la virtual? ¿Para quién? Uy, pues yo creo que el mayor reto, el mayor reto creo que está por venir, me parece que el hecho de brincar en una plataforma digital sin dejar la esencia de lo vivo es el reto mayor. Yo quisiera, no sé, yo recuerdo cuando la secretaria me planteó esto, Giovanna, ¿por qué no nos, me ayudas con esto? Porque yo estoy como de muy inmerso en el asunto de la, de cómo hacer que lo que me preguntan sea un éxito, pero creo que en aquella conversación que tuvimos, la forma en la que me convenciste me inspiró a una propuesta que era en un inicio replantearlo en el segundo semestre y tú me dijiste el porqué de esto, quizás me pudieras ayudar con esto. Bueno, creo que el principal el principal reto fue justo eso, ¿no? Que el Festival de Mayo no sucediera en noviembre o no dejara de suceder, sino que se convirtiera en una expresión que es adaptable a la circunstancia. Finalmente, la cultura y las artes siempre son un reflejo de lo que nos sucede a nivel sociedad y además de eso, cuando se hace una política pública que está centrada en las personas, debemos de ser capaces de justamente reinventarnos frente a las nuevas necesidades y las nuevas condiciones de las personas, ¿no? Yo creo que el reto fue justo el cambiar los tipos de consumo y aprovechar las fortalezas o las oportunidades que nos daba esta nueva circunstancia, ¿no? Antes hubiéramos pensado como imposible o no hubiéramos considerado las presentaciones a distancia, pero también estábamos limitados por el espacio físico y hoy ya no tenemos esto, es un festival que puede estar en cualquier sitio, que no tiene límites, que llegan nuevas audiencias, como hemos visto con todos los contenidos que hemos incluido en el botiquín cultural Jalisco y que además se distingue hoy por no sumar un año de interrupción o de cancelación, sino sumar un año en el que se desarrolló en una circunstancia distinta siendo consecuente con lo que le sucedía al mundo, ¿no? Varios medios preguntan por dónde se podrá acceder al contenido del festival y cuáles serán los horarios. Ahorita a la una de la tarde está contemplado con subir a la nube la nueva versión de la página web. Es una versión muy ágil, muy fácil de accesar. De hecho, pues cada presentación va a tener un relojito que va a ir en cuenta regresiva. Entonces a la hora que marque cero van a simplemente poner van a acceder de inmediato al inicio de la presentación. Realmente va a ser muy fácil. La página quedó increíblemente fácil de manejar, ¿no? Toda la información, todas sus secciones, toda la información de los artistas, los horarios. En algunas ocasiones cambió el horario principal, por ejemplo, de las presentaciones en el de Goyado que eran 8.30 va a ser a las 8 de la noche. O sea, las variaciones son mínimas y las, por ejemplo, las presentaciones de círculos están divididas a lo largo del día. En fin, los invitamos a que visiten la página web ahorita en un rato que ya la subamos a la una. ¿Ah? Gabriela Costa para la secretaria. Todavía hay mucha incertidumbre por la recreación de eventos. Si se habrá reactivación en eventos masivos este año o se moverán hasta el 2021. Vaya, creo que esa es de las respuestas que en realidad nadie tenemos aún. En realidad nosotros la gran responsabilidad que tenemos todas las personas, de hecho, lo comentaba ayer nuestro jefe de gabinete justamente en una charla en relación a la crisis y la resiliencia. Lo que tenemos es que aprender el nuevo mundo en el que vamos a estar cuando termine la pandemia en realidad tendremos circunstancias distintas en relación al consumo de la cultura y las artes incluso a la convivencia que tendremos las personas en contextos colectivos porque también tendremos nuevos miedos y porque se habrán construido determinados comportamientos con base en el curso que tome la pandemia y las afecciones que tenga en la comunidad. En realidad creo que el gran reto no es que determinemos si tendremos masivos este año o no tendremos masivos sino el gran reto es que podamos reinventar toda nuestra programación todos nuestros proyectos y fortalecernos en ellos y sus mensajes y sus contenidos reaprendiendo otro tipo de consumo y de producción cultural también. Eso podría ser lo más sano para el sector desde el servicio público hasta hasta las distintas áreas o disciplinas para que todos comprendamos que el mundo como lo conocimos probablemente no regresaremos a él de manera inmediata pero el acceso a la cultura y las artes es algo que no podemos perder de vista que no se puede poner en pausa a pesar de que cambiemos los tipos de consumo. Rebeca Pérez pregunta que le gustaría saber cómo se armó la logística para generar este nuevo contenido. Uy bueno pues primero lo primero que se hizo fue un manual de procedimientos para que todos los procesos incluyendo la grabación de lo que va a suceder en Wales con motivo de las 32 sonatas estuviera acorde a todo lo digamos que todos los procesos estuvieran incrustados en un rigor sanitario y pues básicamente nos 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 condujimos bajo esa esa norma. Bueno Enrique Esparza pregunta si habrá live con los talentos charlas o encuentros virtuales. Hay algunos encuentros virtuales otros streamings grabaciones en vivo dependiendo del tipo de digamos de contenido por ejemplo el ciclo de las 32 sonatas por decir algo y ahí van a estar viendo en el press kit ahí están todas las especificaciones y todos los digamos la forma en la que cada una de las actividades se realizará todo eso está en el en el press kit de una forma muy precisa está en unos en algunas especificaciones hasta el equipo que se utilizó para garantizar por ejemplo en el tema de las 32 sonatas pues el sonido va a ser un sonido realmente muy bueno donde pues el productor es alguien que está pues haciendo contenidos en el Reino Unido para la contingencia en fin toda esa información está en el press kit y estará publicándose en la página web conforme se vayan acercando las fechas para cada para cada presentación ¿Qué es lo que el festival de mayo se ha caracterizado sobre todo de ser distinguido perdón repito el festival de mayo se ha caracterizado sobre todo se distinguió en su última edición por llevar las artes a comunidades de todo el estado de tener un contacto directo a manera de inclusión e involucrar sobre todo a todos a los más pequeños hay comunidades que no tendrán acceso a la edición digital por las limitantes del internet ¿hay algunas medidas previstas para la atención de este sector de la población en el estado? ¿Qué es lo que sí? pues evidentemente pues no toda la gente tiene acceso al internet pero pero los contenidos del festival sí están muy redireccionados de hecho tenemos quizás más de la mitad o me atrevería a decir casi el 60% de la programación del festival está dirigido precisamente a públicos familiares la verdad todas las funciones de circo son dirigidas a público infantil ¿no? para que pues ahora sí que se alejen de los de los juegos en internet y vean cosas más artísticas en ese sentido por ejemplo la inauguración del festival pues tiene muchísimos códigos y está basado en todo este lenguaje digamos señas para transmitir con la danza pues la discapacidad auditiva de Beethoven y Helge Blackhorn la coreógrafa nos va a dar precisamente una introducción a esto que yo estoy diciendo que va a ser muy ilustrativo para todos los que vean la presentación del día 8 realmente es impresionante la creatividad delegada de la parte de de Quebec de de poder llevar a escena la discapacidad auditiva de Beethoven en donde el principal por ejemplo el principal o uno de los principales bailarines pues tiene discapacidad auditiva ¿no? creo que los contenidos cubrirán este pues quizás todos los segmentos de público en general bueno si pudiera sumar ahí en relación a la respuesta del director probablemente vaya siempre vamos a tener cuestiones de brecha de brecha digital es uno de los grandes retos que tenemos ahora pero si hacemos una comparativa también de los municipios que íbamos a alcanzar por ejemplo de manera física a los que podemos alcanzar desde la virtualidad creemos que es uno de los grandes potenciales del festival ahora no únicamente en el caso de Jalisco sino también en el caso de México y a nivel internacional tendremos una oportunidad para romper fronteras y para que también nuestras alianzas internacionales se reflejen en el flujo y las vistas de nuestro festival cuando presentamos con mucho orgullo como lo hacemos hoy el programa de esta edición 2020 teníamos presencia me parece que en cuatro municipios en relación a la programación estamos seguros de que ahora a través de las redes justamente de los directores de cultura de los propios gobiernos municipales de las alianzas de nuestros mismos promotores de la cultura y las artes podremos hacer que el festival de mayo llegue a más personas y tenga un diálogo más cercano y más directo también con distintas comunidades y con distintos núcleos de edad que tendremos que seguir ajustando tanto en este como en otros proyectos pero que sí nos permite desdibujar ciertas fronteras en relación al consumo físico de determinadas funciones incluso un tema de accesibilidad en relación al poder acudir y a la distribución del festival luis hernández para la delegada stefania lar nos podría ampliar más la participación de los artistas quebequenses sí sí gracias bueno en el caso de Cap Public eso es una una tropa de danza quebequense que fue creada en el 89 por la coreógrafa Ellen Blackburn y que quiere realmente redefinir los enfoques contemporáneos de la danza mediante un baile que es muy elocuente con mucha energía de alto reviviento y este espectáculo en particular 9 fue basada como lo mencionó el maestro Matos en el caso del artista Kai Glover que sí tenía una discapacidad auditiva y que manejó lograr una carrera una muy linda carrera como bailarín profesional ¿no? en el caso de en el caso de la del espectáculo Le Tris des Medus eso es un espectáculo que es realmente una fantasía y es un elenco de nueve bailarines que son escena y que realmente nos hacen un poco como soñar despiertos y que quiere realmente evocar la lucha por la supervivencia y pero también la capacidad de afrontar las adversidades por medio del arte entonces son dos espectáculos bastante únicos y vemos mucho la mezcla también de nuevas tecnologías y de varios medios en estos espectáculos últimas dos preguntas antes de finalizar vamos por la primera de Rebeca Pérez del Mural nos pueden platicar sobre la selección de los artistas locales cuántos son cómo se eligieron y qué presentarán básicamente los artistas locales son artistas que ya estaban incluidos en la programación original con los espectáculos que estaban programados yo quisiera mencionar por ejemplo la participación de las 15 y 16 compañías de circo locales todas ellas van a hacer un gran una gran celebración a Beethoven todos ellos hicieron coreografías que incluyen música de Beethoven algunos de ellos pues optaron por ponerle música de Beethoven a todo su espectáculo entonces yo creo que veremos un gran una gran celebración de Jalisco en el 250 aniversario de este gran genio universal de Jalisco para el mundo habrá conferencias que nos van a describir la situación por ejemplo de lo que sucedía en tiempos de Beethoven en México de la primera vez que se escuchó Beethoven en México de las influencias de Beethoven en la música de algunos compositores jaliscienses vamos a tener por ejemplo un foro en donde se va a ver la parte psicológica y sociológica y musical en torno a una época trascendente como es el testamento de Hellinger que es este testamento en donde Beethoven ante su crisis emocional y su crisis existencial pensó hasta quitarse la vida entonces nos pareció muy interesante este punto de quiebre para hacer un panel en donde se va a discutir esto en fin creo que lograremos poner un punto de partida y ahí se tocarán pues por supuesto también varios de los temas que nos obligan por la situación que estamos viviendo ahorita en el presente en el presente Alejandro Guerrero de Night Fiction pregunta el contenido de artes como la galería del tren ligero y otras actividades de artes plásticas ¿qué pasará con ellos y con sus artistas? Bueno por ahí hay una una doctor Hugo Pérez básicamente que era la propuesta para el tren ligero ustedes van a ver el trabajo que se hizo en torno a a su creación creo que vamos a lograr transmitir lo que Víctor Hugo nos quiere decir en lo que se refiere a su obra a su inspiración en cómo está de alguna manera viviendo los tiempos presentes entonces yo creo que hay que estar muy atentos a lo que Víctor Hugo nos tenga que decir a la mitad del festival en torno a a lo que corresponde a la visión de un gran artista en torno a las a su obra y a a la parte de las artes plásticas con esto damos por concluida la rueda de prensa de la edición número 23 del festival de mayo en Jalisco les recordamos que pueden visitar la página de internet a partir de la una de la tarde www.festivaldemayo.org con la nueva programación de festival de mayo digital en Jalisco muchísimas gracias a todos